Ya tenemos conectado al Gocho, vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, mi apreciado paisano. ¿Cómo está usted? Paisano como venezolano, pues yo no soy Gocho, pero bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está, don Iván? Muy buenas tardes. Un saludo a su audiencia. Bueno, no le escucho muy bien, pero vamos a ver, vamos a corregir. Fíjense bien, el programa de hoy lo planifique anoche y lo programé anoche muy tarde y le puse de título, Magnicidio Electoral. ¿Por qué? Porque vamos a tratar esto en tres partes y por eso le voy a quitar un poco de tiempo a usted, que es el invitado. El viernes pasado hubo un intento de magnicidio, ¿cómo es que dice la policía? Un homicidio en grado de frustración. Pero magnicidio porque era una personalidad, un expresidente de los Estados Unidos de América, al que le tiraron ese atentado y por suerte y gracias a Dios no le pasó nada, como dice usted, al catire. No lo tocaron. Entonces ya por ahí tenemos una parte del programa que tenemos que analizar. Pero aquí en Venezuela también se está hablando de magnicidio. Entonces fíjense lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela, Maduro, al igual que Chávez, está diciendo que le quieren hacer un atentado, que con él quieren cometer un magnicidio. Y hoy mismo me llama un exfuncionario de la DC para decirme, ¿viste el video que te mandé? No lo había visto porque hoy estuve un día bien es estriado. Y cuando lo veo, sale este señor Carvajalino. Carvajalino, por el que no sabe, perteneció a los grupos guerrilleros de Colombia. Después aquí en Venezuela ha hecho de todo y miren dónde va, por dónde va. Entonces él se fue a Colombia a entrevistar en la cárcel de La Picota a Salvatore Mancuso. Es jefe de los paramilitares colombianos, formado parte del grupo de los paramilitares que lideraba el señor Castaño. Entonces uno ve esto como esto, si este hombre estaba preso en Estados Unidos, lo pasan preso para acá. Hoy supuestamente sale, pero él antes de que saliera Carvajalino le hizo una entrevista donde plantean un magnicidio tomando como base la incursión de los paramilitares aquí en Venezuela en los sucesos de la finca Dactari. Entonces están metiendo como un arroz con mango para decir que está montado un plan y esto lo empatan con los paramilitares conquistadores de la sierra, algo así se llama. Los que salieron en un video diciendo que la derecha venezolana lo fueron a contratar para hacer un magnicidio a Maduro, pero que ellos no están de acuerdo, cosa que me extraña mucho porque Maduro de izquierda, los paramilitares atacaban a los izquierdistas, a los guerrilleros y entonces salen hablando que ellos no van a tener eso. Entonces por ese lado tenemos el magnicidio de, o se planifica el magnicidio de Nicolás Maduro. Pero hay otro magnicidio que para mí lo quieren tapar con este de Nicolás Maduro. Y fíjense, ayer secuestran, porque secuestraron, pasaron al jefe de seguridad de la señora María Corina Machado. Se lo llevan y ella queda sin jefe de seguridad, un hombre que la acompaña a todos lados. Pero también se ha hablado que le quieren hacer un atentado o cometer un magnicidio con María Corina Machado. Entonces por eso yo creo que el nombre le cayó como anillo al de los magnicidios electorales. Las elecciones en todas partes del mundo ahora están caracterizadas por magnicidios, por corrupción, por trampa electoral, por compra de votos, por inversión de dinero mal habido que viene del narcotráfico. Eso se da en Estados Unidos, se da en toda Latinoamérica, se da en Europa, donde todo se cambia según el que pague más. Entonces yo creo que nosotros tenemos que analizar muy bien esto. ¿Qué nos puede decir usted de ese magnicidio? ¿Qué es lo que buscaban? Porque si lo que buscaban era matar a Donald Trump, yo creo que aumentaron la popularidad y ya todo el mundo dice que ya Donald Trump gana. Con ese magnicidio lo pusieron a ganar. Lo escucho usted. Bueno, don Iván, vamos a tocar el tema por parte. Vamos a hablar primero de los eventos del día sábado contra el señor Trump. ¿Qué observamos? Hay que ponerlo claramente. Le tiraron a sacarlo y le pegaron. Ah, que el resultado no lo pasaron para el barrio Los Acostados. Eso es otra cosa. Pero le tiraron a sacarlo y le pegaron. ¿Ok? Eso no es mamadre gallo. No como los 400 atentados que le hicieron al Sambo de Sabaneta y los 300 atentados que le hicieron al Bobo de Cúcuta, donde no hemos visto que se prenda ni un saltaperico, ni que se prenda un silbador, ni mucho menos una cebollita. ¿Ok? Y han sacado por ahí unos fusiles que los han sacado en todos los atentados. Vean la foto de los fusiles que han utilizado para los atentados del Sambo y del Bobo de Cúcuta. Son los mismos fusiles. Los pasean de un evento a otro. Pero más allá de eso, ¿cuál era la intención? Bueno, es que a Trump lo han intentado matarlo por todas las muertes posibles. La muerte civil, la muerte financiera, la muerte política y la muerte física. Pero definitivamente Dios le tiene una tarea porque solo fue un acto de Dios lo que permite que hoy digamos que hay un candidato a la presidencia para ser el presidente 47 de los Estados Unidos. Porque no hay explicación. Ese tiro estaba bien apuntado. Esa bala iba bien encaminada. ¿Ok? Y solo se salvó porque Dios le movió como dos milímetros la cara y apenas lo rozó. Esa es la verdad que vemos hoy. No hay otra cosa. ¿Y por qué digo eso? Porque es que para mí ahí hubo una conspiración. Cuando usted lee todas las informaciones que se han ido publicando y no la fuente del FBI ni el servicio secreto, sino la gente, lo que la gente vio y lo que transmitieron y lo que se publicó. Y cuando usted ve eso y cosas como que el tipo lo habían visto desde media hora antes, que hubo gente que lo vio subiéndose para el techo con un fusil, que la gente le gritaba a la policía y que no se lo soplaran. Pero mira, vale. O sea, anda tú al perímetro de un presidente de cualquier país. Anda tú en Venezuela al perímetro que cuida la casa militar. Y tú verás que cualquier soldadito que no tenga mayor educación, por ahí tercer grado. Pero ese carajo te dice, usted de aquí para adelante no pasa y no pasa. Puto. Entonces, ¿cómo es eso que un tipo llega a estar en un círculo de 130 metros del presidente y no se lo bajan? Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que hay algo, ¿entiendes? O sea, las reglas de enganche no funcionaron. Y acuérdate, hay delitos por acción y por omisión. Y yo creo que hay una planificación. Ah, y la última. ¿Cómo es eso de que el FBI dice que el sicario actuó solo y que era un lobo solitario y todavía no le han podido abrir el teléfono? Ojo, chico. Tú me vas a decir, en Estados Unidos, donde cualquier bicho te agarra un teléfono y te lo abren. Ah, y te saben la vida. Entonces, tú me vas a decir a mí que el FBI, en un atentado contra el que fue presidente y que es el candidato que tiene la mejor opción y no han podido abrir el teléfono del tipo. Bueno, ¿crees que es uno de bobo o que la mamá lo pegue? Como la vaina. ¿Entiendes? Entonces, ahí tú te das cuenta que hay algo más que eso. Pero sigo. Lo interesante, entonces, es que después de todos esos fracasos, los demócratas se consiguen en la tragedia de que es que este viejito tienen que liquidarlo, no lo pueden dejar que siga de candidato. Entonces, él insiste, como buen testarudo, de que él no abandone el barco. Y la bruja la mala tampoco abandona porque tienen un poco de plata de campaña que hay que gastarla. Y si no es para ellos, entonces usted verá que las gorras y las chaquetas y los pendones, en vez de tener gorras de 15 dólares, son gorras que cuentan mil dólares y cositas así, ¿te saben? Para que quede algo de cascarita para los loros. ¿Ok? Y entonces, ahí se van a arañar una platica. Pero, ¿cuál es el problema que tienen los demócratas? Que todo pinta, que no solo el catire va a ganar, sino que les va a barrer las mayorías en el Congreso y en el Senado. Y ahí es donde están los tipos asustados. Porque una cosa es perder la presidencia y otra cosa es quedar y recibir una pela en el Congreso y una pela en el Senado porque ahí todo pinta que el catire pudiese montarse un gobierno a 12 años. ¿Y por qué 12 años? Bueno, porque la escogencia del candidato a vicepresidente no fue fortuito. Estamos hablando de un tipo que tiene 39 años y que luego de una corrida de 12 años, estamos hablando de que el tipo puede salir del poder con 52 y sale enterazo. Es más, sale más joven que usted que yo del poder. Imagínese lo que están trayendo al juego. Entonces ese es el terror que tienen los demócratas y por eso es que están apretando que el día no se vaya. Y hoy aparece una noticia que dice que el viejito dormilón dice que si aparece una condición médica importante, él pudiera pensar en no ser el candidato. Y hace rato la noticia que aparece es que le dio COVID. O sea, lo están sacando diplomáticamente, lo están sacando. Pero en cuanto a la compilación, usted no cree que a lo mejor esos demócratas, esos que dicen ser demócratas, se han aliado con gente del nuevo orden, con gente del terrorismo, que se la tiene jurado Donald Trump. Por eso dejé ese mensaje que está mandando Rubén Darío Noroño, donde dicen Estados Unidos, dicen que fue programado y financiado por los iraníes. Esos islámicos se la tienen jurado a Trump desde lo sucedido con el general iraní. Aquí se pueden poner de acuerdo comunista, terrorista y la gente del Partido Demócrata. ¿Usted no piensa que puede haber dentro de esa conspiración? Hay una componente y todo el mundo está poniendo su granito de arena. Bueno, a ver, mira, una cosa es que uno haya visto la serie Homeland, donde pintan a los iraníes como unos verdugos, unos tipos arrechísimos. Y otra cosa es que lo que vimos suceder el sábado, yo no creo que los iraníes hubiesen llegado hasta ese punto. Lo que pasa es que la narrativa de las agencias de seguridad americana necesitan entretener a la gente y tirarle talco en la cara. Y entonces agarran y tiran un chaf y tiran una coba y lanzan dos cohetones y lanzan tres saltapericos para entretener a la gente con que están metidos los iraníes. Pero yo no, insisto, puede estar cualquiera, pero yo no creo, porque esa jugada es una jugada netamente de los demócratas. Fíjate que es casuístico que el asesino aparece este año en un video de Black Rock. Black Rock es la megacorporación que es dueña de los bancos, de los medios, dueña de todo. Es una corporación que maneja algo así como 15 trillones de dólares y son dueños de lo que le da la gana. Y son de los mayores promotores de la agenda del nuevo orden mundial, de la agenda 2030. Y entonces casualmente el asesino aparece en un video de Black Rock. Imagínate esa casualidad. Bueno, ni siquiera el comisario, este, ¿cómo que se llama? El comisario Jethro Gibbs de NCIS hubiese dicho, yo no creo en las coincidencias. Eso es lo primero que te va a decir cualquier bellaco normal. Pero sigo. Pero siguiendo el argumento, yo lo que creo es que la conspiración era pasoplácelo y se les cayó. Y no pueden seguir con este viejo porque está muy mal de candidato y por eso es que se lo tiran hoy. Por dos razones. Primero, para ver cómo hacen para alargar la convención y convencerlos de aquí a la convención de que renuncie y se vaya. Y dos, para que no siga actuando en actos públicos esta semana porque las ruedas de prensa que ha dado, porque las entrevistas que ha dado y el acto que hizo en la asociación del estudio de los negros, no sé qué, el NAACP, el tipo fue como un perro gritón y entonces puso la torta. Entonces los tipos dicen, coño, mejor me guárdelo en un sótano y póngale cuatro cerraduras y dos candados y que se calle. Y por eso es que... O sea que por lo que usted me está diciendo, por lo que usted me está diciendo, si él sigue de candidato, si él no renuncia, el costo político para los demócratas va a ser catastrófico. ¿Es correcto? En este momento es una catástrofe. Y lo están diciendo los mismos diputados y los mismos senadores demócratas. Es más, hay un poco de senadores que dicen, no venga a hacer campaña a mi Estado. O sea, a ese nivel está. Es tan fatal lo que les está pasando a los demócratas después del atentado fallido, que un Estado como Nueva York, que es un Estado netamente azul, en este momento lo están planteando, como que es un Estado que puede estar competitivo. O sea, eso haga cuenta, haga cuenta, de que usted está contando de que el chavismo pudiese perder Yaracuy, que es una vaina roja corrida desde hace como 30 años. O que el chavismo pierda Aragua. Eso es lo que significa perder Nueva York para estos tipos. Y de ese tamaño está el problema. Entonces, sigo. ¿Cuál es el detalle en los Estados Unidos? Que Trump, y cuando usted ve las personas que han ido a dar los discursos en la convención, el mensaje es unidad nacional y una propuesta al futuro del país para generar empleo, para bajar impuestos, para fortalecer la industria pesada, para que vuelvan los empleos bien pagados los Estados Unidos, para que bajen las tasas, las tasas de préstamo para la casa, para que la gente pueda tener un carro y la casita, y para que baje la comida. Y para que baje la comida tiene que bajar el pleto, y para eso necesita producir gasolina y gas por borbotones. Esa es la apuesta del tipo. Y eso es lo que está diciendo el señor J.D. Vance, que es el que le acompaña. Pero más allá de eso, mire, la jugada es trompa a todo el mundo. Entiende, ahí no importa. Usted le hubiese puesto al muñeco Barney, de candidato a vicepresidente, y también Barre. Porque ahí... Sí, pero le digo una cosa. Creo que con el candidato, el senador que seleccionó, Donald Trump, para vicepresidente, creo que van a apretar las tuercas, porque el hombre anda en la misma onda que Trump, y es mano dura, y lo que quieren es los Estados Unidos primero. Quieren implantar el sueño americano para los americanos, y aquí van a tomar decisiones drásticas, hasta con esa estampida de extranjeros que han llegado ahí, que ahí se han poleado zorros y camaleones. Usted no cree que ahí pudiesen pagar en un momento dado justo por pecadores, porque si bien, por lo menos hablando de los venezolanos, ahí se coló un poco de gente socialista, gente que se aprovechó del Trump en su primer gobierno para llegar a Estados Unidos, pero después se fueron de traición y se fueron a apoyar a John Biden. Bueno, fíjate, ahí eso tiene dos lecturas. Primero, lo interesante históricamente es que cuando a los Estados Unidos le va bien, al planeta le va bien. Entonces, si usted se plantea una jugada para mejorar los Estados Unidos, significa que todo el mundo recoge agua fresca de ese manantial. En cambio, si en los Estados Unidos están vueltos, papi, ya vea cómo está todo el planeta. Estados Unidos está carísimo, pero vaya para Europa para que vea cómo está. Vaya para África, vaya para Asia. Entonces, el tema es que los americanos históricamente han sido el balance del mundo, porque son la mayor clase media del mundo, el mayor consumidor, y son los que le abren mercado a todo el mundo, siempre y cuando respeten las reglas de huevo. Porque lo importante de los Estados Unidos es que es un país donde se respeta el Estado de Derecho y se respeta la propiedad, que es lo que no tenemos en los países de habla hispana. No se respeta la propiedad y esa es parte de nuestra tragedia. Pero sigo. Cuando el señor Trump plantea que tiene que hacer América grande, es porque quiere que los comercios funcionen, que las empresas funcionen. Pero, por ejemplo, tú tienes empresas aquí en el sur de Florida que compran productos venezolanos, porque tú ves que tú consigues aquí queso paisa y harina pan. Entonces, si los americanos les va bien, y si la gente tiene con qué gastar, entonces las empresas venezolanas que son pateorizadoras Tachila y Polán van a hacer más plata. Y por lo tanto, los empleados de esas empresas pues van a ganar mejor y van a tener más venta. Entonces, eso por ponerte un número, y por ponerte un ejemplo. Pero así como eso, entonces tú tienes un coñazo de empresas españolas que venden aceite de oliva en Estados Unidos. Entonces, si los americanos tienen poder adquisitivo para comprar aceite de oliva, significa que los sembradores de olivos en España van a poder vender más su aceite y van a ser más competitivos y van a pagar empleos en España. Pero además, si tienes una clase media que tiene cómo gastar más porque quiere vestirse mejor, entonces en Bangladesh, en vez de hacer un millón de pares de zapatos de Nike, iban a ser dos millones de pares de zapatos. Por lo tanto, van a contratar más gente en Bangladesh. Y por lo tanto, hay más gente que va a comer completo y va a poder hacer las tres comidas. Entonces, cuando a los americanos le va bien, a todo el mundo le va bien. Y por eso es que la apuesta, aunque está hecha a puertas adentro, pero es que todos los demás nos beneficiaríamos. Esa es una parte. Después, el tema de la inmigración. Usted tiene que ver, cuando Alcatire habla en inglés y él dice, yo sí quiero un país con una inmigración vigorosa, pero que cumplan la ley de inmigración. El tipo no está planteando nada extraño. En Estados Unidos hay leyes de inmigración escritas de hace muchísimos años que lo único que tienen que hacer es cumplirla. No está inventando la rueda. Lo único que tiene que decir es, aquí se cumple la ley. Y la ley es muy sencilla. Si usted violó la ley y usted pasó de forma ilegal fuera de aquí, punto uno. Punto dos, si usted pasó, está recibiendo golilla, la misión Washington, la misión Jackson, porque eso, los planes de los demócratas son igual que el de los chavistas. En Venezuela son plan Rivas, plan Sublet, plan Urdaneta, plan no sé qué vaina, y en Estados Unidos es la misma vaina, pero en dólares. Entonces tenemos un poco de paisanos que se vinieron para Estados Unidos y están viviendo en la colilla, viviendo en hoteles, no trabajan. ¿Entiendes? Entonces, o sea, imagínate que tú eres el que paga los impuestos y pagándole la vida, la vida loca, a un poco de vagos. Pues a mí también me da rechera. ¿Entiendes? O es que tú crees que a mí no me daba rechera cuando en Venezuela se regalaba el cupo Cadivi y había millones de colombianos, haitianos, dominicanos, cubanos, argentinos, chilenos, todo el mundo cobrando el cupo Cadivi, porque yo no cobré esa vaina. Yo solamente... Todo el mundo gozando una bola con ese grupo Cadivi y estaban lesionando el erario nacional, la economía nacional, pero todo el mundo gozaba, le parecía chévere. Los extranjeros, pero los venezolanos no estábamos comiendo un cable, pero sigo. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump? Dice, si usted va a emigrar a mi país y usted está dispuesto a trabajar, si usted está dispuesto a pagar impuestos y usted está dispuesto a cumplir la ley, bienvenido, este es el camino, estos son los pasos, échele bola y sea ciudadano. Ahora... Ok, un momentico, que tengo dos preguntas, tengo dos preguntas que están mandando las personas que están escuchando el programa. Dulas Pérez te pregunta, Gocho, una pregunta, la muerte de Jorge Eliezer Gaitán califica como magnicidio electoral, ¿por qué? Explíquelo con capacidad de síntesis, porque hay otra pregunta más. Contesta esta primera pregunta, pues. Bueno, yo no diría como un magnicidio electoral, pero yo creo que el término magnicidio generalmente se utiliza para una... cuando hay un asesinato de una persona que tiene una posición de liderazgo importante. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán, en el momento en que lo matan, evidentemente que era un líder socialista colombiano, ok, que estaba apostando en contra del establishment colombiano para volver a Colombia un paraíso comunista como era el México de ese momento y se lo soplan. Y yo creo que sí fue un... yo creo que para mí sí fue un magnicidio. Ahora, que de acuerdo a la teoría del diccionario de derecho penal, que no sé qué vaina, bueno, yo no soy abogado, pero políticamente yo lo considero un magnicidio. Pero sigo. Entonces, para terminar el punto, entonces, ¿qué es lo que ha dicho Trump? Trump lo que ha dicho es el que quiera emigrar y que quiera currar y que quiera trabajar y que venga a pagar impuestos y que venga a ser empresa y que venga a hacer su vida y que respete la ley y que quiera ser americano y que quiera asumir la vida de la sociedad americana, bienvenido. El que quiera venir para acá y volverlo a Estados Unidos es un gueto como volvieron Francia, Alemania, España, que se van a ver esos unos guetos musulmanes y africanos donde unos carados en vez de estar pensando en ir a salir con una carajita están pensando en cogerse una chiva por allá en una cueva. Entonces, bueno, váyase de aquí, ¿entiendes? Así es fácil. Entonces, entonces, el tipo lo que está planteando es, si usted viene para acá, juega como digo yo. Usted no viene para acá a que yo me transforme para complacerle a usted. Jódase. Y en eso lo voy a hablar. Y te adapta a las normas del país y cumple las leyes del país. Claro. Eso es lo que está diciendo él. Y paga impuestos. Y paga impuestos. Así es. Bueno, mira, tengo otra pregunta más que te hace Douglas Pérez y dice lo siguiente. Gocho, ¿podría usted opinar el empleo femenino en el servicio secreto de Trump? Para el momento había cuatro mujeres extremadamente pequeñas y vueltas un ocho. Bueno, lo de pequeñas no tiene nada que ver, que se hayan vuelto un ocho, pero contéstale eso. A ver, ¿cuál es el tema del servicio secreto? La actual jefe, el actual jefe del servicio secreto es una mujer. ¿Ok? Esa mujer era parte del destacamento del servicio secreto que cuidó al viejito dormilón durante ocho años del vicepresidente. Dos, esa mujer estuvo metida en una investigación porque se guisaron a platica como 130 millones de dólares. ¡Ay, pecado! en los viajes que hacía el hombre para el Oriente Medio y entonces ella estaba metida en esa investigación. Cuando llega el catire, la tipa se va a trabajar en el departamento de relaciones de recursos humanos de la pexicola a contar bolsas de chitos y de doritos. ¿Ok? Y de ahí el viejito dormilón se la trae al servicio secreto. Usted me perdona, hermano, pero la custodia de las personalidades más importantes de la primera potencia mundial no pueden estar a cargo de una persona que su primera tarea dentro de la misión del servicio secreto es que haya igualdad y equidad. ¡Joder! O sea, ¿tú crees que qué es lo que neces... Porque hay trabajos de trabajos. Por ejemplo, tú puedes tener una necesidad de 40 tipiadores en una imprenta y 40 tipiadores que son personas normales que se sientan a tipiar pueden ser hombres o mujeres. No hay problema. Pero es que el servicio secreto así como la como las fuerzas militares requieren unas cualidades especiales de las personas que van a servir. Y no es porque tú seas negro, blanco, mujer o gay te van a dar el puesto. Y no es por cuotas sino por la necesidad. Y te explico. Si el catire Trump que es un animal como de 1.90 que parece una nevera de 22 pies con dispensador de agua o el bicho es enorme. Entonces, tú le vas a poner unas muchachas que pueden ser muy profesionales, pueden ser excelentes, estiradoras, pueden ser muy inteligentes. Yo no le quito nada a eso. Pero es que resulta que el trabajo más importante de la gente de seguridad del servicio secreto es cuidar el cuerpo del dignatario. Y si usted se le tira al dignatario y usted le llega por el hombro, entonces, coño, no le estás cubriendo la cabeza con tu cuerpo. Por lo tanto, no cumple con lo básico que es tapar el cuerpo. A menos de que usted mande a las muchachas esas a custodiar a enanos. Entonces, bueno, de pinga. ¿Entiende? Pero, insisto, el problema no es si son capaces o no. El problema es que hay una necesidad física de la persona que va a cubrir al dignatario, que tiene una cualidad especial y no es porque sea mujer o hombre, sino que no tienes el tamaño. Esa es la primera. Segunda, después yo vi las críticas de algunos tipos que habían sido miembros del servicio secreto diciendo que las tipas estaban muy gorditas. ¿Ok? Y tercera, el otro problema el... Ya va, espérate un momentico. Aló, ya va, ya va, ya va. Aló, sigo, disculpa. Sí, oye, me copia. Ok, entonces, entonces sigo. Entonces, el problema es que esta tipa se encargó y además lo puso como un objetivo del servicio secreto, que para el 2030 el 30% de todos los agentes tenían que ser mujeres. Mira, vale, el objetivo del servicio secreto es que para el día de mañana no suceda ningún evento fortuito con las personalidades que cuidan, punto y aparte. Esa es tu misión, entiendes. Si tú lo vas, si tú lo cumples con flacos, con gordos, no sé qué, pero esa es tu misión, que nadie dispare, que nadie pueda llegarle a rozar un pelo a un dignatario de los que cuida. Ese no es un problema si hay mujeres o no. Entonces, entonces el problema es que con el cuento de la paja 2030 te quieren revolver el cuento del feminismo. Esto no es un problema del feminismo, esto es un problema de capacidad. Entonces, pero lo peor es que la tipa no ha renunciado y ella dice que ellos van a hacer una investigación muy severa, pero ¿cómo es eso? Tú te pagas y te das el vuelco. El error se comete en tu departamento y tú eres la que va a investigar. ¿Y por qué no ha renunciado? ¿Por qué no ha puesto el cargo a la orden? Bueno, porque el viejito dormilón no ha votado a nadie de los incapaces que han puesto la cagada. Empezando por el general Mike, Mark Milley, que fue el que permitió la retirada de Afganistán donde les mataron esos soldados y dejaron 80 billones de dólares en pertrecho a los talibanes y nadie ha respondido por eso y demás desastres que han cometido en esta administración y no han votado a ningún imbécil de eso. Entonces, entonces, insisto, el problema no es los agentes femeninos, el problema es en términos de la política del manejo de la agencia es un desastre y para eso ya la convocaron el comité del diputado Comer para la semana que viene porque van a empezar a jurgarles el paro. Pero quiero volver al tema de Mancuso. A ver, ¿qué es lo que está pasando? El tema de Mancuso es ya la parte, vamos a tratar de lo que están planteando desde el régimen que se está preparando, que la derecha está organizando, preparando un magnicidio contra Nicolás Malvinas. Te escuchamos. Bueno, primero, en Venezuela no hay derecha, eso no existe. ¿Ok? En Venezuela hay gente que se opone a un gobierno totalitario de corte comunista, pero no, pero quien se opone no es derecha, se le opone una gente, porque desde la señora para abajo ninguno son de derecha. ¿Ok? Son socialcristianos o socialdemócratas o socialistas. Ahí no hay derecha. Ese es el primer punto. Segundo punto, es lamentable que una rata como el sujeto ese carvajalino que salió huyendo de Colombia porque quedó con cables pelados con la guerrilla del ELN y ahora le permitan volver. Eso significa que hay un acuerdo con el gobierno del comunista de Petro, que están tratando de tener cualquier tipo de declaración y cualquier tipo de titular de prensa para entretener a la gente porque el problema que tiene Petro es que se consiguió con un rollo de mortadela Caracas sin hueso allá en Panamá agarrado del gancho y lo peor es que cuando entrevistan al sujeto dice sí, yo soy trans pero no me lo voy a cortar. Ay, papá, lo mío me lo deja en la olla. Pero sigo. Entonces, entonces el problema es que agarran y pasan dos cosas. Primero, Mancuso estaba preso en los Estados Unidos con sentencia firme. Pero los demócratas para complacer a Petro y seguir la paja del acuerdo de paz deciden devolver a Mancuso. ¿Y Mancuso qué? Bueno, Mancuso dice me sacaron de una cárcel americana y me van a llevar a Colombia a ser actor político y quieren que yo diga esto. No, hermano. ¿Qué quiere que le cante? Mira, que cántame la cumbia la cumbia cienallera. Bueno, venga, se la canto. Pero además quiero que me cante las canciones de Carlos Ives se la canto. Quiero que me cante. O sea, el tipo le dice cántame porro, cántame vallenato, cántame música llanera y qué es lo que va a decir Mancuso? No, yo por estar en la calle le canto lo que usted quiera. ¿Entiende? Y si además le están dando tantico aceitico, pues también. ¿Me entiende? O sea, y si el tipo Garry le dice mira, Salvatore, estás aquí en Colombia, te dejamos libre, pero aquí viene hacerte una entrevista a este idiota que viene allá del gobierno de Venezuela y el carajo te va a preguntar de esto y juega para ello. Entonces Mancuso Garry se monta una paja y echa cualquier cuento y lo pertinente es que hayan medios o que hayan periodistas en Venezuela que le sigan la cuerda a una rata como el gusano ese de surda conducta a Carvajalino. ¿Me entienden? Eso es lo terrible porque Mancuso Mancuso tiene que decir lo que sea. A él lo liberaron los demócratas para que complazca Petro. Así que a mí no me asombra nada lo que diga. Punto uno. Punto dos. Que aparece un grupo de paramilitares en Colombia diciendo que la derecha venezolana los llamó a reunirse con ellos para hacerle un atentado al bigotón. Joda, chico. Mira, tú hoy, tú hoy, yo te doy un millón de dólares y te digo Andy me busca unos paracos colombianos, papelanos, este tipo y te apuesto que no consigas a ninguno. Tú empiezas, tú hoy con la plata y con una visión y con el plan empiezas a buscar y no consigas con quién hablar. ¿Entiendes? ¿Tú crees que el equipo de la señora Machado tiene plata, tiempo y capacidad para estar yendo a hablar con unos bichos de esos que están metidos por allá en un cerro en la península de la Guajira o a lo mejor están en un botiquín de Barranquilla? ¿Qué sé yo dónde están los tipos? ¿Tú crees que el equipo de María Corina si saliera un solo hombre a ir a reunirse con un bicho? Ese no tendría cuatro sevinas a la pata de él. Es más, le pusieron preso al jefe de seguridad de la señora. ¿Entiendes? Y ese carajo ¿qué es lo que hacía? Cuidarla y asegurarse que las camionetas tuvieran gasolina y que pudieran llegar a los eventos y sacarla de los eventos. Eso es lo que hace esa gente. ¿Tú crees que esa gente tiene tiempo para montar una vaina? ¿Tú sabes la logística que se necesita en Venezuela para ir de gira con la señora Machado y el candidato González a cualquier parte? ¿Y tú crees que ellos tienen tiempo para ir a reunirse con un bicho en la Guajira? No, joda, vale. Bueno, y fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente, cuando meten preso el jefe de seguridad de María Corina, lo meten preso porque él no permitió que las ballenas que fueron atacadas a María Corina y a Almundo González de Chirino llegaran hasta ellos. O sea, él se interpuso, no les hizo nada, entonces lo están implicando en violencia de género. Imagínate eso. Bueno, entonces ahí te das tu cuenta de que lo que hay es una práctica de terrorismo de Estado. ¿Ok? Porque lo que sí está planteado es acoquinar a la población, amenazar a la población y asustarlos para que los tipos puedan hacer lo que les da la gana en los eventos previos y el día de la elección. Ellos lo que quieren es tener una población dócil, que la tengan amansada y que nadie se queje. Y yo creo que ahí está faltando apretar en el discurso de campaña porque el problema es que la esperanza no es un plan. Punto uno. Punto dos. Usted va del punto A al punto B y si llega bien usted le da gracias a Dios. Pero usted no va del punto A al punto B creyendo que usted está paseando la Virgen en procesión porque nosotros queremos un cambio político. Nosotros no queremos pasear un santo. ¿Ok? Y ahí esa es mi crítica. Estamos centrados mucho en el argumento espiritual y se nos está olvidando que esto es política, que esta es la lucha por el poder y que Venezuela no solo quiere quitarse a estos sarnosos de encima sino que Venezuela quiere un cambio para bien no un cambio para lo mismo y el problema es que hoy lamentablemente lo que están ofreciendo es un gato parme. Haga muchas cosas para que deje todo como está y ahí es donde está faltando apretar y esa es la razón por la cual los tipos ¿Cómo es esa vaina don Iván? Que van 30 mil personas a un evento y vienen cuatro policías y te ponen preso a un solo hombre de tu equipo y todo el mundo sale a llorar. ¿Qué vaina es esa? ¿Entiendes? No puede ser. O sea si tú montas un evento de 40 mil personas y te agarran a uno tú agarras y convoca a 10 mil para ir a coger a piedra esa mierda hasta que te lo suelten ¿Entiendes? Pero no puede ser no puede ser que tú muevas cientos de miles de personas en el país y vienen cuatro policías y no haya quien los coja piedra usted me va a decir que no hay quien cargue una cuchilla en pretina y se la empuje por la barriga un policía de eso entonces o sea no puede ser que nos traten como unos estúpidos eso es lo que a mí me parece que está faltando y el gobierno está calibrando todos los días cuál es la capacidad de respuesta y quién es el que tiene el mandato porque fíjate por un lado el señor González dice le hicieron una pregunta esta semana mire y si usted llega al gobierno usted tendría ministro chavista y el carajo dice yo voy a gobernar con toda Venezuela mira mano perdónenme usted está jodido oye usted va a cambiar 25 años de desastre para traer a las mismas pecuestas coño vale una cosa es que el estado tiene más o menos 8 capas de burocracia ok y es muy probable que la capa 6, 7, 8 sean capas donde hay personas que se ponen la franela roja pero que están ahí desde hace 20 años es muy probable que la secretaria de la prefectura de Tariva sea una viejita que tiene 50 años ahí que es la que sea donde están los libros y que pasó por gobiernos adecos al gobierno copellano y pasó por gobierno chavista y sigue estando ahí entonces esa no la vas a cambiar y tú me vas a decir que la señora es chavista no la señora está ahí entiende entonces bueno ese tipo de personas tú puedes evaluar y dejarlos pero tú no me vas a decir a mí que vas a convocar al ministerio que vas a convocar al consejo de ministros a un sarnoso chavista que es responsable de 25 años del desastre venezolano no acepto esa vaina ni como propuesta ni que se lo crea porque eso te hace eso te hace mostrar como un cretino tú me vas a decir que en Venezuela no hay millones de venezolanos calificados para esos cargos y vas a convocar a un sarnoso chavista tú puedes convocar a la secretaria del ministro tal o cual que es la que sabe dónde están las carpetas que es la que sabe cómo está la computadora que es la que sabe que es la que mueve el ministerio pero en el ministerio en la toma de decisiones tú no puedes convocar a ningún bicho de eso entonces cómo te vas a meterte un tiro en la rodilla diciendo esa pendejada qué te pasa pero además tú no puedes convocar a los tipos a eso porque Venezuela no está picada en dos en Venezuela no es que la mitad es chavista y la mitad es opositora no en Venezuela hay 90% de personas que le tenemos a rechera a estos sarnosos y hay un 9% de personas que viven de la golilla y que se la tienen que calar y que han sido ñangaras históricos y seguirán siendo ñangaras históricos pero entonces tú no puedes agarrar y darle el mismo peso el peso específico al 9% de la población contra el 90% que se les opone y entonces tú dices que tú vas a gobernar con los tipos como si fueran por mitad no acepto esa vaina ¿entiendes? disculpa pero fíjate una cosa o sea ellos han planificado todo los magnicidios los secuestros el amedrentamiento y ellos lo último que están tratando de ver cómo lo hacen lo que pasa es que parece que César Pérez Viva les salió delante y los amenazó sabemos cuál es la jugada política que ustedes quieren hacer esa jugada política la denunciamos en este programa que es que de 10 días antes ellos van a tratar de eliminar la tarjeta de la MUN o sea eso demuestra que entonces el pueblo no está con ellos que ellos saben que pierden que no están seguros que no quieren dejar el poder porque tienen cuentas pendientes tanto en Venezuela como afuera entonces por eso todo ese tipo de artimañas para ver cómo cómo trampean esas elecciones cómo amedrentan y desmotivan a la población que si quiere votar tú crees que se pudiera dar eso de la eliminación de la tarjeta de la MUN y sería conveniente si lo hacen porque si no quedan al desnudo lo veo yo así quiero ir tu opinión bueno yo creo que es hora de plantear como estrategia política supón que los tipos te eliminan la tarjeta y eliminan al señor González ok supón que lo eliminan que lo pueden hacer porque tienen a Elvis el pavoso y tienen el sistema y tienen todo lo pueden hacer pero qué es lo que yo haría yo le diría todo venezolano que vaya a votar tiene que presentarse con un lapicero y después de votar en la tarjeta la que la que manden ok no sé cuál que voten qué tarjeta queda habilitada te voy a poner un ejemplo quedó habilitada la tarjeta del señor Márquez ok bueno votas en la tarjeta de Márquez pero atrás le escribes González y cuando hagan el conteo manual tú me vas a contar la boleta de González y tú me vas a transmitir en paralelo cuántos fueron los votos para González y lo escribes mala leche ¿entiendes? pero tienes que plantearte una jugada que puedas contrarrestar y que le des una opción al venezolano mire señor que usted no puede escribir en la boleta mengi me mete un tiro coño de madre ¿entiendes? pero o sea cuando tú estás en el sitio votando y tienes una cola de gente para votar y si la gente agarra y en la papeleta suya le escriben González y deposita el voto y después te llevas una turba de gente a que cuentan la papeleta y cuántas papeletas dicen González por la parte de atrás o sea tú tienes que plantearte una jugada tú lo que no puedes ser es un conejo que aceptes que son las reglas que pone el colotor 2 con la rata de Elvis el pavoso tú tienes que plantearte una jugada siempre piensa lo peor ok te anularon la tarjeta de González bueno mala leche mano usted agarre y dice agarre la boleta y le escriba por atrás MCM María Corina Machado ¿entiendes? o sea haz una vaina pero tú no puedes ay me eliminaron la tarjeta y ahora no voy no si tú tienes la voluntad de ir pero tienes que ir pero decidido y el que vaya a la arradura a votar y no le permitan votar por el voto que quiere tiene que escribir en la papeleta cuál es el nombre de su candidato y en este caso o le pones MSM o le pones González pero pon lo que tú quieras vale tú eres ciudadano ¿entiendes? tú tienes que exigir tu derecho a elegir y eso lo tienes que que después el chorizo que la transmisión electrónica no importa hermano hoy el juego está robado ok y lo único que tú puedes hacer es hacer algo para demostrar que esa no era tu voluntad entonces si el juego hoy está robado bueno pero hermano póngase creativo tienes que hacer algo y eso es a lo que yo me refiero tienes que hacer algo para demostrar que no son lo que dicen ser ahora lo que sí está claro en la trampa es cuando vemos a opinadores y encuestólogos como el sarnoso el señor Rodríguez y Gargante Lata León diciendo de que hay un empate técnico tú sabes por qué lo dicen porque la trampa electrónica para que funcione es que tú tienes que demostrar de que el resultado se parece a lo que decían las encuestas y por eso es que los tipos están subiendo las encuestas para decir que el bigotón está subiendo para que cuando se roban el resultado pongan un resultado que se parezca a la encuesta que lo daba ganador por el empate técnico con cualquier parte pero el que crea ahora que los tipos no tienen posibilidades de robarse esta vaina es un iluso en Venezuela el juego está robado y la mejor demostración que está robado es que el bigotón mandó al Colotor Doc a hablar con Jake Sullivan hace 15 días y que fue lo que le dijeron hermano necesitamos que se roben la vaina aquí así que róbensela ustedes allá y eso es lo que está sucediendo ahora cuál es el problema que tienen los demócratas que los chavistas pueden tener listos para robar al catire pero en los Estados Unidos hay o sea la evidencia el juego está demasiado desnudo y en Estados Unidos no es como en Venezuela que está todo centralizado con el bigel pavoso sino que hay cinco ok pero fíjate fíjate una cosa interesante la comparación que hace allá en Estados Unidos todo está desnudo aquí también está desnudo para qué los chavistas quieren medirse una elección que saben que están perdidos que tienen todo en contra pero ellos tienen el poder pueden hacer la trampa y por qué no le dan una patada a la lámpara y de una vez se quedan con el poder para qué quieren hacer unas elecciones cuando ellos no creen en elección no creen en democracia y de paso las tienen perdidas y ellos están acostumbrados a la trampa no es más fácil que le den la patada a la lámpara y que digan no hay elecciones y fuera bueno eso pudiese ser una última medida de desesperación pero qué pasa cuando tú tienes una corporación criminal con más de 700 mil millones de dólares en la chácara y tienes el poder para seguir manejando 850 mil barriles diarios de petróleo más el oro más el coltan más la nevazúcar pues tú quieres mantener el poder pero para mantener el poder tú tienes que medio guardar la forma ¿por qué? porque en la ONU la tienen arreglada la OEA la tienen arreglada la Corte la tienen arreglada los organismos internacionales lo tienen arreglado entonces ellos lo que tienen que hacer es tratar de que la vaina sea medio creíble para seguir jugando ellos son el poder desde hace 25 años y cada día que despiertan siguen con el poder por lo tanto ¿qué es lo único que ellos necesitan? un día más un día más un día más y si para eso ellos hacen cualquier triquiñuela y cualquier bobada para mantenerse un día más porque ellos ya están en el poder o sea ellos no van por algo nuevo ellos van es para mantener lo que ya tienen y lo otro es porque saben que el día que caigan los van a recoger ahora que es lo último ¿por qué los tipos no terminan de darle una patada a la lámpara? por dos cosas primero el atentado que falló a Trump definitivamente los chorreó porque si algo está claro el bigotón es que el bigotón es el responsable del robo de la elección del 2020 y el catire se las va a cobrar y no se la va a cobrar por Venezuela ni por la señora Machado ni por el señor González se la va a cobrar por él y por eso es que cuando le hicieron el atentado y quedó vivo usted vio al bigotón diciendo ay yo rezo por la vida del presidente Trump ay larga vida y saludo al presidente Trump ¿por qué? porque él sabe que vienen por él ¿qué es lo que está por decidir? si lo va a recoger un Marine Expeditionary Force o lo va a recoger el 82nd Airborne Division o la 101nd Airborne Division o sea el tipo lo va a recoger la 101 división de paracaidistas la 82 división de paracaidistas o una fuerza expedicionaria el Marine Corps eso es lo que lo va a recoger esos bichos y eso sí los tiene cagados y por eso es que los tipos ellos echan cuatro pasos para adelante cinco para atrás dos para adelante tres para atrás ¿entiendes? ellos están en ese jueguito y la apuesta de ellos es que los demócratas no queden tan escaldados en noviembre o sea ellos te están viendo en el retrato de Noriega se están viendo como Noriega total totalmente y fíjese que el detonante ya sonó porque en el gobierno de Trump Trump jugó las cartas de acuerdo a la constitución venezolana y por eso se hizo el juego para el muchacho de Corapal lamentablemente ese muchacho no tenía lo que necesitaba y la oposición venezolana la oposición socialista venezolana empezando por el bolsa ese que estaba preso que yo me desgañote no joda hablando por ese huevón ok todo ese poco carajo le clavaron un cuchillo en la barriga al catire y al catire ese será de todo pero ese carajo no olvida ¿entiendes? entonces ¿qué pasa? todos esos carajos no son de fiar pero el delito contra los Estados Unidos se comitió el fraude de la máquina de Marmatic Dominion secoya se cometió y lo cometieron los venezolanos y a esos tipos lo van a recoger ¿y qué pasa? el problema es que yo no veo al catire Trump entregándole a la banda del pingüino ni al señor González ni a la señora yo no lo veo yo no sé a quién coño le va a entregar ¿entiendes? pero de que se lo soplan lo soplan y acuérdese cuando Bush se tira a Saddam Hussein puso a Malaki y cuando Bush se tira al Mulao Mar puso a Jamil Karzai y esos carajos no aparecían en la constitución yo no sé quién aparece en Venezuela pero de que se los tiran los tiran o sea fíjate por todo lo que tú dices yo concluyo lo siguiente yo creo yo creo que ellos no se sienten seguros ni aquí en Venezuela si pierden porque ellos saben que donde vayan entonces la justicia internacional lo va a buscar ¿tú crees que eso es lo que piensa Maduro y por eso está negociando por la cabeza de Maduro? ellos están obligados a negociar como sea porque después del 20 de enero el problema es que no va a haber santuario ¿qué pasa? hoy tienen santuario en España porque está la rata de Sanchinflas que les permite hacer lo que sea total el gobierno del SOE se mantiene con la plata que le han pagado los chavistas a través de Zapatero y todos los negocios que les mantienen a ellos en el ajo ¿o es que tú crees que las maletas que llevó la primate estas fueron de qué? uno dos en Francia el señor Emmanuel Marie Krohn no tiene gobierno todavía tienen problemas para tener gobierno en Inglaterra escogieron a un a un comunista que es el señor Stramer pero el resto de los países europeos no tienen vida y el otro que les daba santuario que es el malandro Putin no solo que no está ganando la guerra de Ucrania sino que la está perdiendo fíjate la noticia que apareció la semana pasada que dicen que los rusos están perdiendo mil doscientas tropas diarias es decir solo en los meses de mayo y junio perdieron setenta y dos mil hombres para que tengas idea setenta y dos mil hombres son todas las fuerzas hambriadas venezolanas todas incluyendo los pinches de cocina y los 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 ordenanzas y los furrieles entonces usted sabe lo que es que cada dos meses pierde las fuerzas armadas venezolanas en gente entonces qué pasa Putin está sacando la lengua pero qué crees tú que cuando los malandros venezolanos se vayan a pedir santuario en Rusia y Trump le diga Putin mira Vladimir te voy a dar un chancecito con esta vaina pero me entregas al bigotón tú crees que el bigotón no lo va a entregar cuando los tipos se vayan con Erdogan porque tienen casa en Turquía y el que tire mande a JD Vance o mande a Marco Rubio que pueda ser el canciller o mande a Kash Patel que va a ser el secretario de justicia y le diga mira Erdogan entrégame estos sarnosos venezolanos y te levanto las sanciones que tienes para que exportes Durano a Estados Unidos usted cree que no los entrega pero además el otro que está jodido es Chipimpín porque Chipimpín le acaban de quebrar 40 bancos la semana pasada ¿por qué? porque los están invirtiendo en la reposición de inventario en China y se están mamando sin plata y entonces cuando agarren entonces tienes a estos sarnosos chavistas viviendo en Macao o en Hong Kong sobrados y le llegue el canciller americano o el catire levanta el teléfono y le diga mira Chi este mándame esos cuatro sarnosos chavistas recógenlos usted cree que el chino los va a entregar si el carajo le dice mira mándamelo que le voy a quitar los aranceles que te clavé en las botas Nike por ejemplo es que los chinos lo hacen tan corruptos en su país los chinos matan a los corruptos si pero es que estos depositan pero más allá de eso supón que le dan santuario supón que le dan santuario y Trump le está clavando 80 billones de dólares en arancel y le dice te voy a levantar 10 billones pero me entregas esos sarnosos no se los va a entregar a los 5 minutos pero rapidísimo bueno entonces el problema es que estos tipos no pueden templar la cabulla y romperla porque ellos hoy tienen país por cárcel pero el problema es que no van a poder estar en Venezuela y para donde se vayan los van a clavar pero además el otro santuario que les queda que es Cuba Cuba es parte de la trampa electoral venezolana por la cual robaron al catire significa que a los cubanos también los van a clavar entonces por qué coño se van a ir se van a ir para Nicaragua cuando le llegan al pedófilo de Daniel Ortega que tiene un tratado libre de comercio con los Estados Unidos de la época Somoza porque será muy comunista pero el tratado nunca lo han levantado y le digan a Daniel Ortega mira Daniel toda porque a los comunistas les gustan los reales así de sencillo no no solo eso sino que o sea el otro día le escuché a alguien en Miami que Nicaragua manda algo así como 20 contenedores de carne semanal para Estados Unidos por parte del tratado entonces imagínate que le digan a Daniel Ortega mira Daniel los 14 contenedores te los comes porque ahora los voy a pegar de Argentina jódete a quien se los va a vender ¿entiendes? bueno pero ya va ya va y que puedo hacer bueno mándame los arnosos venezolanos esos que tienes ahí dándole dándole santuarios te los entrega el problema es que estos tipos van a quedar en un limbo donde son unos leprosos que huelen a podrido entonces ellos por eso es que los tipos apretan pero no ahorcan porque tienen que medir su ah eso sí los tipos saben jugar ajedrez y los carabas juegan damachina en 4D eso es otra cosa y que saben usar la plata y el poder de la plata para mantenerse en el poder eso sí ahora el problema es que del lado nuestro no tenemos jugadores entendiendo la dimensión la profundidad del adversario que tienen enfrente sino que lo estamos enfrentando como si fuera una pelea de Ecos y Copellanos no es así hermano es la corporación criminal más arrecha del mundo porque tienen plata petróleo droga dinero poder político poder judicial y además que tienen hasta la iglesia católica metida en el juego con ellos entonces coño o sea mira y Pablo Escobar llegó a tener la visión que se montó el sambo de sabaneta de la corporación del mal que es el estado venezolano hoy Pablo Escobar era un pobre bolsa en comparación a estos tipos entonces qué pasa si tú no entiendes que ese es el enemigo a vencer entonces solamente estás entendiendo la mitad del sonido como decía Renio Tolina así es bueno mi apreciado Gocho llegamos al final del programa excelente programa bueno nos comunicamos para ver yo creo que el próximo miércoles tenemos que hacer el programa estamos obligados a hacer el programa ¿te parece? en la previa en la previa así es bueno muchísimas gracias en la previa de la elección y en el post de la convención republicana que termina mañana así es bueno muchísimas gracias y el próximo miércoles a la misma hora bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden o bollito de mazorca a 2.500 del paquete bollito de corazón a 2.500 del paquete a yacas de pollo a 2.500 cada una a la orden a 2.000